¡Pica, pica! Cuando la iguana baila ¡Ay, qué suerte! Que el barco nos ha dejado en esta playa ¡Ay, sí! No hay nadie, estamos solos ¡Es preciosa esta playa! ¡No nos molesta nada! No tengo ni señal en el teléfono ¡Es una playa virgen! Es un gran paraíso Fiscal Bueno, vamos a ver Una iguana Una iguana Vamos a verla ¡Vamos a verla! ¡No me repitas! ¡No me repitas! ¡A por la iguana! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Hombros, 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 hombros. Cadera, 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 cadera. Rodilla, 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 rodilla. Pie, 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 pie. Cuando la iguana baila, 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 baila. Cabeza, 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 cabeza. Hombros, 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 hombros. Cadera, 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 cadera. Rodilla, 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 rodilla. Rodilla, 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 rodilla. Pie, 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 pie. Pie, 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 pie. ¡Suscríbete al canal!